Se demora, ¿no? Unos minutitos, Mati. Se demora unos minutos, unos instantes el inicio del encuentro. En este cierre de la primera etapa de este torneo de la Primera Nacional, en donde el equipo de Livio Preto a lo sumo puede aspirar a colocarse segundo o tercero en el torneo, en donde, bueno, ya casi que la situación se la divide en el equipo de Ferro y Almagro. Bueno, ya hay partido, ya se juega aquí en el estadio de Camioneros. Ya está jugando Camioneros frente a Atlanta. Ya reventaba hacia arriba. Jugador Coronel. Trasladado a Tiefner. Le va a quedar nuevamente a Coronel, que juega para Morales. Morales envía el centro por abajo. Le va a quedar a Suárez, que la tira hacia arriba. Ya recupera el arquero Besone. La primera llegada sin riesgo, pero llegada al fin fue para Camioneros. Revienta Suárez. Sale la pelota lentamente hacia afuera. Se toma su tiempo. El número 7, Magucha. Magucha juega para Cuenca. Otra vez Magucha ante la marca de Tiefner. Sigue Cuenca. Va a enviar el centro número 11. Y el gol de Atlanta. En 5 minutos, un cabezazo certero. Y el Boheme arranca ganando 1 a 0. En 18 minutos aproximadamente. Va a buscar Montserrat la igualdad. El empate merecido, porque Camionero estaba teniendo más oportunidades. Va Montserrat, se adelanta. Va Rodrigo. Y ataja el arquero. Increíble. A la derecha, abajo. Se tira Besone. Bien ejecutado igual por Montserrat, pero mejor. Estuvo el arquero Besone. Sigue ganando el Bohemio, Mati. Sigue ganando el equipo visitante esa acción del FAT. Es así. Bueno, veremos a ver cómo se desanda la acción. Ahí va. Va Montserrat. Y el disparo. Fue al mismo lugar. Y el gol de Camioneros. Montserrat. A Dani Heller. Está Sergio. Está Walter. Está Rodrigo en cámara. Mandamos un abrazo a toda la gente de prensa que está acompañando siempre. Martín Santos. A Mati Khrushchev. A Nico. A Angie. Joana. A Mariana. A todos. Y se viene el Bohemio. Y el centro al medio. Y el gol. Mirá, voz de Santorcuato. El número 9. Jugador que no había tocado mucho la pelota en el partido. Pero bien de Martín Pescador ahí. Como 9 posicionado. Pone las cosas 2 a 1. Y en 41. De eso temíamos. De Camioneros. Marchetti juega con Brizuela. Brizuela para Jara. Queda corto el pase. Y recupera. Y se va Cuenca. Corre Cuenca. Entra al área. Tiene espacio. Va Cuenca. Y hubo un penal. No sé si fue para infracción. Pero bueno. El jugador cayó dentro del área. Amarilla. Otro más amonestado en el verde. Otro más. En este caso el número 15. Lucas Brizuela. Cuenca. Una pelota. Que perdió una siendo errónea. Ahí en la recepción. Por parte del 15. Que bueno. Intentó. Resarcir. Su error. Y el árbitro. Tras esa. Que. Ese toque. Decide el penal. Y va Cuenca. Tres minutos más. Decide el árbitro principal. Y bueno. Cuenca tiene la posibilidad. Toma distancia. Va Cuenca. Va el remate de Cuenca. Y el gol del Bohemio. Siguiendo al verde. También hay actividad en el senior. Ahí más 50. Hay hockey. Más 35. Ahí. De todo un poco. Así que. Se queda con 10 jugadores. El equipo. De Lidio Preto. Expulsado. Rodrigo Montserrat. Una doble amarilla. Y. Y el árbitro Cristian Petula. Que decide. La tarjeta roja. Para el jugador. Bueno. Expulsado entonces Montserrat. Y termina el partido. Cuando el árbitro principal. Decide. Que ha finalizado el partido. En el día de hoy. Bueno. Derrota para el equipo de Lidio Preto. Derrota para la reserva de Camineros. 3-1 frente. Atlanta. Bueno. Un partido que. Que se explica. Desde un primer tiempo. En donde. Bueno. El equipo visitante. Arrancó. Un poco mejor. Luego. Se emparejó la situación. Rodrigo Montserrat. Tuvo. La posibilidad de. De igualar. Tras el tanto de Bizanz. Luego un complemento. Con. Visible mejoría. Del equipo. De Lidio Preto. La. La chance. De poder conseguir un poco más. En este segundo tiempo. Y ya. Ingresando a los últimos cinco. Esa acción. Del número nueve. Santorcuato. Que marca el segundo. Con el que el equipo de Barrero. Se ubica. Se ubicaba arriba en el marcador. Y ya. Finalizando el partido. Una equivocación. Con un cierre. Del número quince de Brizola. Que produce. La pena máxima. Con el que el número once. Cristian Cuenca. Consigue. Su tanto. Y alzarse como una de las figuras del partido. Para que el equipo. De Atlanta. Consiga tres puntos. Importantísimos. Cortando también una racha. Al equipo de Lidio Preto. Jugando acá de local. En el estadio. Hugo Moyano. Y bueno. El próximo partido. Frente al Bois. Será otra posibilidad. Para el equipo. De camioneros. Determinar una primera parte. De la mejor manera.